¡Hola a todos y a todos, un nuevo programa por delante! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! La señora Paola, el señor Nicolás Feralta, el señor Mauro, ¿está recuperado de su alergia? No, necesito después consejos, sabiduría popular. Bien. Creo que vamos a ver un video, una suerte de pedido público. Ah, muy bien. Si te lo pasé a vos, si usted dispondrá. Perfecto, muy bien. Estoy atravesando un problema de rinitis muy, muy severo que no tengo ganas de venir a trabajar. Bueno, ¿quieren retirarse? Esa es otra cosa. ¿Quieren retirarse? No, hoy me quedo. La señora Belén Beluliuzzi. Y este aplauso para nuestro compañero Rafa Camarógrafo. Señor Rafael, merecido. Ahí está, ahí lo toman los compañeros. Salude a la... Salude, Rafa, un beso. Gracias. Él es Rafa. Bien, Rafa, querido. Dame lindos planos, Rafa, siempre, mi siela. Cuidala. Atención. ¿Qué pasó? Tema del día, sacame todo. ¿Qué pasó? Llego a bañar a Copito, a lo de Fabi, y me pregunta, ¿es verdad? No, todo es verdad. Voy a la verdulería, ¿es verdad? ¿Qué? Oh, mirala. Voy a hacerme un electroencefalograma. ¿Está bien? ¿Es verdad? No tiene nada. ¿Es verdad? Sigue el hit del momento. Es un escándalo. Es un escándalo. Así se lo llama. En Twitter es tendencia mundial Wanda Gay. Mundial. Sí, obvio. Esto es tapa de todos los diarios del mundo. Hoy hablábamos con Velo antes del programa. Corea, Italia. Bueno, de todos... ¡Inchequeable! Cristalina Giorgieva está hablando de esto con Guzmán en Japón. Corea, tab. Sigue haciendo un clipping y es verdad lo que dice... ¿Qué es un clipping, perdón? Ay, me siento universitaria en este momento. Un clipping es cuando se hace un repaso de las noticias online. Un relevamiento. Exacto. Yo me quedé en el diario. En el alerta exitosa. Exacto. Es un clipping de las noticias. Sí, un análisis de medios. Y Wanda es tendencia absolutamente en todo el mundo. Incluso, las últimas diez, los diez primeros puestos en tendencia en Argentina está Wanda, Zaira, Icardi. Maxi. La China. La China. La China. Es algo que el gobierno está muy contento. Y claro. Sí, obviamente. Ay, no. Están muteadas. Dijeron, son peronistas, Garchan. Sí. Están reproduciendo. No se están perdiendo. Prenden los canales de noticias y no están hablando de la realidad. Están dando listo. Hay elecciones en dos semanas. Claro. Terrible. Y por qué no ponen una boleta de la China. Están muteadas. ¿Perdón? ¿Una boleta de la China en las elecciones? Claro, también. Bueno, ¿qué sabemos hasta el momento? Hacemos un repaso. Ayer terminábamos el programa con una incógnita que era la mano de Wanda arriba de un jet privado viajando hacia algún lado que no sabíamos dónde porque no lo citaban. Bueno, tenemos la confirmación, se sabe, están en París. O sea, regresaron de Milán a París. En ese avión iba ella, dos de sus chiquitas. Claro, Francesca e Isabela que son las hijas que Wanda tuvo, tiene con Mauro Icardi y Mauro que fue a buscarla desesperado. ¿Estaba Mauro también en ese avión? Claro, fue a buscarla desesperado de París a Milán y volvieron juntos. Ahora, en este momento, no puedo revelar mi fuente, pero en este momento obviamente siguen separados. La palabra divorcio sigue como una especie de fantasma que está sobrevolando en esta familia. Ana Rosenfeld, ¿con Wanda no? Ana Rosenfeld es la abogada. Le mandamos un beso a Anita. Le mandamos un beso grande, es la abogada, todavía no se puede hacer cargo de esto porque está transitando el barrio de su marido, recién la semana que viene va a retomar sus actividades, pero está al tanto de todo y habla con Wanda porque en línea directa es su abogada. Dicho esto, están en la misma casa de París que comparten con la familia. Seguramente no se cruzan porque tiene como 80.000 ambientes. El clima, lo que me cuentan es que el clima entre ellos está totalmente cortado, es muy tirante, obviamente comparten porque se cruzan. Mayormente nublado. Sí, mayormente se cruzan en la casa, lo mínimo e indispensable. Wanda, obviamente, es... ¿Cuántos años tiene la casa? La casa, la alquilaron hace poco porque ellos estaban viviendo en otra ciudad y se fueron a París a partir de que él está en Saint-Germain, en el club, que tampoco va a jugar hoy. Ahora a las 4 de la tarde va a ser el partido del Saint-Germain. Sí, en un rato tenemos corresponsal desde París. Ah, muy bien. Qué producción, qué producción, chicos. En las distintas locaciones, eso en un rato. Yo toro en corazón, juega el Saint-Germain contra el Leipzig, que es otro equipo allá de la Premier Leipzig. ¿Qué sería eso? Leipzig lo tuve que buscar porque yo no conozco el fútbol, pero es ahora la jugada de Mauro. Leipzig. Leipzig. Es un equipo ruso, me dice. Se llama Leipzig, así, y juegan a las 4 de la tarde, no va a estar obviamente Mauri Cardi, que es un problema muy grande en el matrimonio. Porque había faltado dos días de entrenamiento, ¿no? Sí, faltó los dos días y tampoco... ¿Con aviso? Y cuando no vas, me imagino que te sacan de ese lado. Te descuentan. Vas al banco directo. A ver, la chica de porte, por favor. Sí, cuando uno se ausenta, se descuenta, esto está por contrato, se descuentan. Puede ser 70.000 euros, 100.000 euros por cada entrenamiento que uno no va a hacer. Pero no uno puede pagar la alquilera ahora. Teníamos que haber hecho uso con Nicole. No venía. Pero para, es su motivo, perdón. Él alugió. Él dijo que Pochettino lo citó y él dijo que había motivos personales para no ir. Problemas personales. ¿No? Exacto. Pero, ¿cuál es el problema ahora? Que directamente no atiende el teléfono. ¿Quién? Wanda no se lo tiene a la prensa, pero Icardi tampoco ni al ni su representante. ¿Quién el teléfono lo recuperó? Porque el último cuento que nos había hecho. Sí, sí, sí. Cada cual tiene su cuenta. ¿Tiene su cuenta? Sí, cambiaron la clave. Cada cual tiene su cuenta y ahí ya nadie se interprete porque no les conviene. ¿Puedo preguntar algo, Nicolás? Sí, claro. ¿Qué canal? Sí, Mauro Zeta de Braica, Pilar. Sí. No, es un motivo para... Pregunto, ¿eh? ¿Para no ir a entrenar? Digo, sí. A ver, en toda situación de infidelidad hay dos extremos, hablando de fútbol, dos extremos. Aquí están, de la mano en este supuesto acto de infidelidad, inferimos por lo que sabemos hasta ahora, Mauro y la China. ¿Es un motivo en la mente de Mauro para no ir a jugar un partido en qué? Es que... Lo emocional. ¿Pero no te lo atienden en el equipo? ¿Pero sabe qué pasa? Wanda va... Mientras Mauro está jugando el partido, Wanda te subió cinco stories. O sea, salí y juega el partido y te encontré con un quilombo nuevo. No, no, pero el problema es mayor todavía porque Wanda es la representante futbolística de él ilegal. No sé, perdón, ¿eh? Ella es la que firma el contrato. Creo que no. Perdón, no quiero contradicirte. Es apoderada. Es apoderada. Tiene la propiedad de la firma, pero no le maneja los contratos. Es la que nego... Yo, por lo que tengo entendido, le negocio el contrato e incluso ella tiene una cláusula donde también se lleva un porcentaje de lo que él cobra mensualmente. Y eso también la compromete a ella, y esto está chequeado. Es un problema matrimonial porque que él no vaya a jugar al fútbol también le está afectando a ella. Sí, su carrera. Sí, porque ella es su representante, es la que le negocia con el club. Bueno, si una persona no está bien emocionalmente, tampoco se puede someter quizás a un entrenamiento porque se puede dañar el fin. Pero ¿sabes cómo vinimos acá destrozados, Mishela? Por favor, pero además hay jugadores de fútbol que se les ha muerto... Yo vine a los 22 días de París con la cajetita toda cocina. ¡No! ¡Para! No quiero... Sabés que no se entendió lo que quisiste decir, ¿eh? No, por favor, digamos todo, chicos. Pusiste azúcar, ¿no? No me puse azúcar porque no la conocía todavía, Connie Anzalde. Pero ¿vos qué harías? Ya veo esta foto de Mauro y Cardi en paños menores. Porque me preocupa el tema de los tatuajes, chicos. ¿Qué onda los tatuajes? Ah, sí, se abren muchas ventanas. Porque él la tiene tatuada por todos lados, Wanda. Ahora, me parece que sobre Willy todos hablamos de esto porque en algún punto nos podemos sentir identificados, ¿no? Esta es esta situación de descubro en el celular de mi compañero, mi compañera, mi marido, mi pareja, lo que fuere, que está conversando con otra persona. ¿Es delito eso? ¿Es infidelidad? Esa es la pregunta de Ford. Sin que se haya concretado, digamos. No sabemos si se concretó. No. Porque ahora nos enteramos todos, digamos, ya es otro bolonqui. Pero si eso hubiera quedado puertas adentro. Depende de los valores y los parámetros con los que lo mida cada uno. Vos decías, Pau, que para mí sí. O sea, no me interesa tanto si concretaron o no. ¿Ya te parece que está mal estar chichoneando con otro? Parece que habían sido varios meses y que se mandaban videos. O sea, ya el jugueteo se considera infracción. Sí, chico, si estás pensando en otra persona. Sí. También me pondría a recontrolar. Con la chepi. Por ejemplo, ves que está charlando con la chepi y dice, ay, pasame la receta, pasame la receta. No me gustaría nada. O sea, no tengo una pareja abierta. No somos poli... ¿Cómo se llama? Poli amor. Pero una cosa es el amor y otra cosa es el sexo. Son dos caminos absolutamente separados. ¿O no te molesta? No, yo creo que todo se tiene que hablar. Para mí todo se tiene que hablar. ¿Otra vez hablamos? Esto de hecho no se habló, claramente. Ahora, ¿quién es tan mamá? Que también es otra pregunta. ¿Por qué? Bueno, si el caso que es Eugenia, pobre, todos apuntamos a ella porque se ha puesto en el tapete y lo puso Wanda. Wanda. Pero, digo, ¿la culpable es ella y él no tiene responsabilidad? Amos. No. Ella es la zorra, la roba a marido, lo que fuera, tú, 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 tú. Perdón. Pero ¿quién quiere más a Wanda? ¿O quién supone más? El compromiso es de él con Wanda. Sí, la que debe el respeto y la realidad es el marido. Pero pobre Eugenia, si se estaría comprobando que hubiese una infidelidad, bueno, directamente, no te metas con una pareja casada. Claro. Pero ella me parece que tiene como una patología porque le gusta siempre va el... Es repetitivo. Si el casado va. Es lo que la gente me parece a mí que no le gusta mucho. El que se tiene que cuidarse. En la línea de lo que dice Belu y también Pao, Connie Ansaldi tuiteaba esto y Zaira le puso like it, me gusta. Con lo cual, vale. Lo lee, toma, toma, bienvenido. Buenas tardes. A mí me importa tres pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor. Es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar. Dos, es raro. Tres, tenés una patología jodida. Sí, sí, justo. Esto hay un doble mensaje. O sea, como Zaira adhiere a ese comentario. Sí, porque hay un doble mensaje. No solo el que escribe Connie porque es su opinión, sino que Zaira lo likee. Significa que Zaira está avalando esto y no es un like común y corriente. Zaira era amiga de la China. Y hay algo más. La dejó de seguir en Instagram. A Connie. También es un gesto muy contundente. Que Zaira haya dejado a la China. Habla también por sí. Hoy le quise... Y sí, tiene que bancar a tu hermana. Quiero la palabra, le escribí a Zaira. Se quiere mantener al margen. Obviamente no es ella la que tiene que hablar del tema. Aparte hace poquito estuvieron juntas. Pasaron unos días hermosos de viaje. Sí, en París. Y estuvieron juntas por Europa. Se fueron a distintos lugares. Zaira estuvo en Austria con su familia. Después fue a París. Y Paula Chávez, por otro lado, que también es muy amiga de la China y de Zaira. Pero sobre todo de Zaira. Después la China entra en ese grupo. Niega completamente los dichos que se le adjudican. Porque tienen un grupo de WhatsApp donde... Que yo sepa, no hablaron ellas. No, yo la escribí hoy a Paula, no me contestó. Pero sé que a otro colega le contestó y le dijo, mirá, yo la verdad no dije nada. Nadie te contesta, me das pena, boludo. Escribíme a mí. Tengo una palabra, a ver hoy. Te la traigo en exclusiva. Porque hay otra integrante más en este escándalo. ¿Quién? 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 Alejandro Valdietti. ¿Valdietti? ¿Quién Valdietti? ¿Quién Valdietti? ¿Quién Valdietti? Sí. Y te voy a decir por qué. Para, antes de eso me dice algo. Me dicen por... ¿Está el contacto? Está nuestro corresponsal en un esfuerzo sin producción. Estamos a cinco horas más desde la Torre Eiffel. ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, la voz del pueblo! ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo de Cortá por los Salos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aba? ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es ahí? Son cinco horas más. Ah, bueno, se les fue una hora de suelo. 19.49. Sin Buenos Aires son las 2.50. Acá son las 5.50 de la tarde. ¿Cómo se vive ahí, Monamón? ¿Cómo se vive esta situación? No, no, no. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Es solo alto. ¿Qué pasa? No hay nadie. La gente creo que está muy revolucionada por lo que está pasando acá. Sí. Recordemos que hoy el partido se juega sin Mauro y Cardi. Lo estuvieron esperando hasta último momento. Bien. Información. Mauro, según el equipo, salió a decir que se encuentra de muy mal estado, o sea, muy mal estado anímico. Así que hace dos días que no. Te llora el nene. ¿A cuánto la valga? Hace dos días que no se presenta a entrenar. Bien. Así que hoy no se jugaría. Y esto implica un gran enojo en el PSG. Muy bien. Impresionante. ¿Qué dirá Messi, no? De todo esto. Y la verdad que... Se está cagando el nene. Que sí, muy fatigué. No hay gente en la calle, como vemos. La gente está muy atenta al partido que se va a jugar esta noche. Sí. En minutos más. Bien. Donde Mauro no se va a ser presente, como dijimos recién. Sí, sí, ya lo dijo. ¿Usted podría trasladarse hasta el estadio? Claro, claro. Está la gente ahí. Tiene viáticos. Por suerte nos pasaron viáticos. Así que ya nos vamos a ir al estadio. Donde está la gente esperando. La voz de Pueblo desde París, en exclusiva. A ver dónde está ahora. Pero ya estamos en el estadio de PSG. ¡Qué rápido! ¡Qué profundo! Llegamos muy rápido. Por suerte nos pasaron viáticos. Sí. La gente todavía no ingresó al estadio. Acá vemos que por acá está el palco de Wanda y Mauro. Ah, es ahí. Este que estoy indicando acá. Que hoy se va a estar vacío. Así que hay mucha expectativa por eso. No, no creo que vayan. Wanda que pasó a ser una cábala también, ¿no? Siempre va divina con los chicos. Super propulsiva, una diosa. Wanda se presenta en todos los partidos, Vero. Es como una red carpet ir al partido. ¿Qué pasa si pierde hoy en París? Sí. Con toda la ausencia de Wanda y Mauro. Le podés jugar en contra. Ahora, es verdad que él la amenazó. Y dijo que si no se amigaban. Dejaba el fútbol. Dejaba el fútbol. Y a ella eso le perjudica monetariamente. Ah, no entendía. Porque es una sociedad. Ellos son un matrimonio, pero también son una sociedad. Es un negocio, claro. Wanda estaría ganando cerca de 12 millones de euros anuales por los contratos que le está manejando a Mauro Ricardo. Están retirando todos, claro. ¿Cómo hizo para que...? Tengo una duda. Porque con la voz del pueblo, recién cuando estaba en la Torre Eiffel, el día en París estaba nublado, encapotado, tremendo. Parecía que se iba a alargar a llover. Y de repente salió el sol. Se mueven las nubes, se mueven, se mueven las nubes. Se mueven las nubes. O sea, varía mucho el clima acá. Pasó a ser un ícono, la verdad, Wanda, ¿no? En sus redes tiene muchísimos seguidores, marca tendencia. En Milán la amaban, ahora está en París. Igual aunque el mono se evita de seda, chico. ¿Esa es crítica? No, vos estás enojado porque te bloqueó. Eso no se hace. Yo te lo bloqueó. Lo bloqueó en Twitter, ¿por qué, Pochi? No sé, no hice nada. ¿Alguien más que te bloqueó? No sé. Para mí dijiste algo. Cristina me había bloqueado y me desbloqueó, la vicepresidenta. Ah, pensé que Pérez. No, besito a Cristina Pérez. No sé, pero digo, no tengo idea qué pasó, ¿por qué me bloqueó? ¿Algo dijiste? No, yo no. ¿Más dejé eso en sus cuentas? Preguntan, están muchos seguidores, preguntan por su boina, ¿dónde se la compró? Fui a uno de los locales que Mauro Icardi, donde él se viste de gaucho. Podría ir hacia su locación un Mauro Icardi que está como muy mimetizado con Jaco, el marido de Zaira. Jaco Boplessen, que se dedica a eso, porque Jaco, te explico, Maurito, porque te veo como confundido. Jaco, el marido de Zaira, se dedica a hacer cabalgatas en el sur argentino y también por la sabana africana y siempre está vestido, claro, su trajo, está vestido con ese look campestre. Que Mauro la veía. Ahora lo bloquea a otra. Ahora lo bloquea a otra. Por si era el look parecido, la última vez que se los vio públicamente juntos fue en un evento del Bibitón, muy selecto en el Louvre, que estaba también Antonella y fue Zaira, perdón, Wanda, contratada por la marca y ahí arribó con Icardi. Icardi, él con una boina. No está pensado. Armado. Llegar así con ese look a un evento tan... Medio campechano, medio argento también, pero con zapatillas, decís. No puede estar pensado. Pero ellos venden las boinas. No, no tiene un negocio de eso. No, 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 él se dedica al fútbol, no es que tiene un emprendimiento que vende mates o boinas. Estamos hablando de este momento. La última vez que se los veía juntos en un evento, mirá qué guapo, él llegando... ¿Qué están llegando a la sociedad rural argentina? Están llegando al Louvre, que era un evento hermoso de Louis Vuitton. Ella, soñada, diosa, producida por Kenny Palacio, que le mandamos un beso enorme. Y ahí está él, muy, muy, muy Patagonia, muy campanque. Muy campestre. Ese fue un evento muy comentado porque ahí, frente a los paparazzi, se cruzan Wanda con Antonella Rocuso, de la que se hablaba tenían un vínculo tirante, pero lejos de todo esto se dieron un beso en público. No es que son mejores amigas, pero se siguen en redes sociales y ahora... Bueno, los maridos trabajan en el mismo club. Lo que estaba diciendo Antonella, ¿no? Bueno, pero fue un tema, cuando Wanda llegaba ahí, qué iba a pasar con Antonella. Y evidentemente se llevan bien, por lo menos se salen. No digas nada porque te va a bloquear. Y mucho se habló de dónde compró la boina y está el corresponsable, él en el lugar. La buena. ¡Qué rapidez! El local donde Mauro y Cardi compran sus boinas. Esta es una de las que pude agarrar recién. No hay nadie en el negocio. Es por el protocolo COVID. Cada vez que Mauro entra a un local, pide como Wanda que se lo cierren para que él pueda elegir tranquilamente las boinas. ¿Cuándo sale la boina? Esta que tengo en mi mano creo que es 1.500 euros. ¡Más o menos! No, es muy car. Un iPhone. No, mucho. Esto cuesta 1.500 euros. Esta me la prestaron. 300.000 pesos de hoy. Es mucha plata. ¿Cómo sabe el corresponsable? Bueno, pero está bien. Es lo que vale las sandalias de Wanda también. Claro, Wanda tiene la costumbre también de cerrar el local cuando ella va a comprar carteras para que la gente no la moleste y pueda elegir tranquila. Bien. Hace exactamente lo mismo en este local. En el lugar del... ¿Sabe alguna palabra en francés? Baguette. Baguette. Bien. Jean-Pierre Noé. Oui, oui. Toilette. 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 ¿Waflé? ¿Café? ¿Cibulette? ¿Cibulette? Bien. ¿Ratatouille? ¿Baguet? Bueno, así que... Pero este es uno de los lugares exclusivos. O sea, hay mucha gente que está en la puerta esperando a ver si Mauro ingresa, si viene a comprar, si no viene a comprar a este local. ¿Te parece? Nunca hay gente, vamos por ahí. Andá, 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 si tenés huevo, andá. Bueno, hay muchas ventanas que abrieron. Estamos entonces que están compartiendo techo, relación tensa, distante. Él dijo, si nos separamos, yo dejo el fútbol. Exactamente. Y recién abrimos otra ventanita que tiene que ver con Alejandra Maglietti. ¿Qué pasó? Y lo quiero aclarar. ¿Se la ligó? Sí, pero también, pero hablé con ella y hay algo más allá de este mensaje. Si te parece, toma, va a leer el mensaje de la Maglietti. Más allá de que es claro de lo... Ay, perdón, si es el tec está abajo. Más allá de que es claro que lo de Wanda, etcétera, es un show, en su drama, que le es propio, se lleva puesta a otra mujer. Expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años, mi humilde opinión. Porque, pará, quiero explicar, hasta ahí todavía Wanda nunca había mencionado a la China Suárez. Por eso hace este comentario a Alejandra Maglietti. Y ahí viene la respuesta de Wanda. Y ahí le responde Wanda. A ver. Dice, ¿necesitas nombres? Boludita. O un mapa para saber quién es la... Boludita. ...que manda fotos a casados. Te lo mando por privado, si sos la única que no lo entendió. Y después Wanda borró este tuit. Lo borró, no está más. Pero, ¿qué pasa? Alejandra Maglietti siente que Wanda, porque hablé con Maglietti y ahora vamos a escuchar su audio, siente que Wanda la utilizó a ella para, por primera vez, poner el nombre de la China Suárez. Porque, sin decirlo, lo dice en esta respuesta. Necesitas que te diga y agregar información. Pero estaba súper explícito que estaban todo el mundo hablando de la China Suárez. Sí, pero no lo había dicho todavía hasta el momento. Hasta que se desata este ida y vuelta, porque hay un ida y vuelta entre Wanda y Maglietti, y todavía nadie lo había dicho hasta el momento de Wanda tampoco. Ahí tampoco lo dice. No, pero como ya se ha visto... Bueno, no te voy a contraer, si vamos a escuchar que dice Maglietti, si te parece. Dale, a ver. Nada, en realidad lo que quise hacer con ese tuit, que hay que ponerlo en contexto, fue previo a que se conoceran un montón de detalles, fue solamente remarcar por qué a la mujer se la trata con mayor crueldad que al varón. Del varón se dice que está deprimido, que pobre, que no sé qué. Y no se lo ataca con la misma hazaña. Eso fue lo único que quise remarcar. Después la respuesta creo que usa, me usa a mí Wanda para confirmar que está hablando de la China Suárez. Y sí, me pareció que el bol***dita estuvo de más, porque yo no le falté el respeto, no le dije nada, y no era necesario que me agrediera a mí, que no tengo nada que ver. Lo único que hice fue defenderme de que me dijeran que era una b***a, porque en el fondo lo que me dijo es eso, como que soy una b***a que no pude entender. Bueno, fui a la universidad, tengo capacidad para, quizás para entender algunos textos. Bien, picante. Bueno, yo creo que como se abrió la puerta y estamos todos opinando, Maglietti también está en su derecho de opinar. ¿Pero por qué eligió Wanda Maglietti? Porque Wanda no habló con ningún periodista, esto es lo que pregunto. Porque también nadie se anima a enfrentarla a Wanda, porque Wanda es picosa y te contesta de este modo. Te contesta. Claramente. Pero un montón de personas escribieron, no sé, por ejemplo, Josefina Pouso, en Twitter estuve viendo como gente a favor y en contra hablando de un lado y del otro. Y Wanda agarró a Maglietti, ¿por qué? La verdad, no quiero contradecirte, pero me parece que Maglietti tiene más peso a lo mejor que las otras personas. Están un drama todos los días. Pero no está mal lo que dijo Maglietti. No, digo lo que piensa mucha gente. Bueno, ponés, expones a una mujer, digamos, como que la vara, ¿por qué no la energía en el hombre que te defraudó en tal caso? Abrió la puerta para que Vicunia, que no había hablado ayer a la noche, puso un posteo hablando de que respetaba a la madre de sus hijos y que paren con las agresiones en las redes. Hay una hipótesis que dice que Wanda llega a los mensajes de Icardi gracias a Vicunia también, así que ojo con eso. Tampoco tan santo. Digamos, la agresión en las redes hacia la mujer, equivocando el foco, cuando el foco es el marido que se escribe con otra mujer, es por eso que él sale a defenderla. Más allá de que debe estar enojado. El llamado existió de Wanda a Vicunia. Lo llama para preguntarle, tiene una charla privada, lo empieza a seguir por Instagram, que también es un gesto, porque lo que dicen y no dicen. Y este es el posteo que hace esta mañana Vicunia, sacando un poco de la polémica a la chino, defendiendo, porque en definitiva la madre es la mamá de sus hijos. Toma, ¿querés leerlo? Creo que te trajimos para que leas, disculpame. Qué momento para llegar. No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos. Igual, puede ser una bardera, chico. Renja tiene razón. Puede decir que, sí, a ver. No merece la violencia. Pero no, obviamente violencia, no. Pero mucha violencia, y vos lees los comentarios un montón, digo, creo que nadie está libre de pecado. No, no, digo por eso. Pero yo no puedo entender tanto bardo ahí si ni siquiera se acostaron. Lo sabemos. Uno mensaje. No, no lo sabemos. Yo pregunto, si vos no desmentís, el no desmentir es confirmar, es afirmar. Vos decís en el lugar de la China. Porque yo estoy hablando con Juan Manuel Cativa, que es su amigo, compañero. Compañero que está en este momento en Madrid, y le estuve preguntando por WhatsApp a ver si tenía algo para decir, y esta fue su respuesta. Belu, ¿cómo estás? Estoy en Madrid laburando yo, y yo le comento, mirá que vamos a tratar el tema del programa, no sé si querés contar algo, desmentir, o agregar algo un poquito más. Me dice, nada. Ahora, no desmentir. Pero no es el que tiene que hablar en este caso, porque de hecho yo le escribí a la China sola y le dije, tenés este programa y este lugar para hablar, porque todo el medio, todos queremos tener la palabra de la China. Y ella, silencio total. Pero en algún momento ella dijo algo que no tenía nada que ver, ¿no? Sí, no los conozco. En el fin de semana. Una sola vez, que no tenía nada que ver con esta historia, que se hagan cargo los protagonistas, que no entiende por qué la vincularon a esta situación. ¿Ella no está saliendo con Nico Furtado? En teoría sí, no confirmado y no oficialmente. Nico Furtado salió en una foto con Esther Espósito, actriz española de élite, que estaba con Nico Furtado. Una información que confirmó Huario, también es la primera en confirmar que Wanda expone a la China Suárez como la tercera en discordia. Esto hay que decirlo porque fue Huario la primera en dar la noticia. ¿Puedo preguntar algo, perdón, Velo? Por favor, que va a estar en Masterchef. Que va a estar en Masterchef. Lo que vos decías al principio, ¿no? Sí. ¿Por qué nos interesa? Claro, que genera, como el morbo que nos da esta cosa de meternos como en la cama de otros. Exacto. Primera cosa que me pregunto es ante una infidelidad de quien la cometa, digamos. En general, lo que estoy viendo en los casos de gente del mundo de la farándula es que focalizan más su bronca, su ira contra la mujer que contra el propio esposo que es el que ante la propuesta que le hace China no vía a un Mauro que diga, no quiero saber nada. No, por eso digo, en tal caso, quien le debía más respeto a Wanda es su compañero, marido toda la vida. Después analizamos si la China estuvo bien, estuvo mal, esa migra. No, y me sorprende, pero por eso también está roto el vínculo, pero entre Mauro y Wanda, el vínculo está roto, no es que está todo bien y comparte la casa, el mismo techo está todo bien. Ella está muy enojada. Pero él va en la mirada de la fuera, ¿por qué condenamos más? No, ¿y qué le pasa a cada uno con la infidelidad? Que posamos... Nos interpelan, claramente. La mayoría posamos la mirada, como diciendo, focalizando más en la persona que se acuesta con tu pareja o con quien es tu compañero de vida y demás, que con tu propio compañero de vida. Sí. Pasó en los grandes pasos mediáticos. ¿Pero a los varones les pasa eso? Suponte, si... Si me pasaran la vida... Si mujeres y si él, vos pones más energía en ella o en el pibe que se curte a tu señora. No, me parece que... A ver. Lo pregunto así... Sí, no, no, estoy pensando, porque también me auto... No sé, un pelve. Indaga, ¿no? No, tendría que ser... Sobre la cuestión. Tu pareja, porque vos tenés un compromiso y tu mujer tiene un compromiso con vos. Un tercero... Lo que pasa es que hay que asumirlo. Pero lo que él dice es verdad siempre. La zorra esa, esa puta, me lo quitó. Nadie roba un marido. Digo esto, licor. Nadie roba algo que no... Exacto. Entonces, digamos, asumirlo. Una persona elige estar con otro y ser infiel, tenés que asumirlo. Es una responsabilidad que compromete a los dos. Obvio. De un lado tenemos una persona... Tentaciones siempre puede haber. Pero hay una patología de la China, ¿no? Pero vos dices acá, la repetición tal vez la condena un poco más. Esa es otra historia. Esa es una cosa convivir las dos cosas, digamos. Que la China Suárez pueda tener una falta de códigos con amigas o con personas casadas. Y además de eso, que el culpable y el responsable es el marido. Igual no le paró el carro un poco Icardi en los mensajes que vimos. En uno sí. No la habilitó, sino que le dijo... No me gusta la joda. Y cuando ella le dice... Al principio sí, le corta el mano. En algún lugar del mundo donde no seas conocida, le dice yo la joda, ya la dejé hace rato. Y ahí... Al principio parece haber un corte. No lo había visto. Sí, al principio parece no haber un interés. Ella quería ir a Mau Mau. Bueno, para verlo que este fin de semana ella viaja a París. ¿En serio? Claro, porque la serie que está grabando, que se llama Objetos con el profesor de la Casa de Papel que contamos ayer, este fin de semana la locación es París, porque la historia transcurre ahí, con lo cual ella viaja a la casa. Nos llama hablando de París desde el Louvre, en este caso, a la Louvre. Es un buen móvil, ¿eh? Bueno, pudimos llegar al Louvre. Hay gente. La fuente. La fuente, ¿eh? Con Louvre nuevo. Ahí está la fuente. Nos vamos a alejar un poquito para no mostrarnos. Cuidado, tirá monedas para volver. Y hagan la foto que hacen todos, tocando la punta del... Acá. Pero son... En el Louvre está esa fuente. Este porque si no es un video. ¿Qué es esto? Está chequeado. Está chequeado. Es la fuente de Vicky Cipollita. Esta fuente es nueva. Es un video. Recordemos que este es el último lugar donde pudimos ver juntos a Mauro y a Wanda en un evento donde se presentaron los dos juntos. ¿Por qué se repite el fondo? Es gente que pasa. Hay mucha gente que va pasando. Ahora, acaba de decir Nico, que tiene mucha información, que la China, Eugenia, estaría viajando a París para filmar parte del rodaje de esta película que está haciendo. Este fin de semana está por arribar. Sí, está chequeado dónde se va a alojar, qué hotel va con Juan Macatiba, su peli. Está con Marcela, su mamá, y con Amancio Magnolia. Yo les tengo una adelanto, yo tengo a la China. ¿No llegó? Tengo a la China en este momento que está mandando mensajes. Pará, en París ya llegó. Acá la tenemos. ¿Es verdad? Ahí la tenemos. La China. Nos tenemos a la China mandando mensajes. No sabemos a quién le manda mensajes en este momento. Es un montón, ¿eh? Es un montón. No, es Eugenia. Ahí está. Bien. Ahí la sacamos, se retira. A ver. ¿Tiene algo para decir? Ahí se está leyendo el WhatsApp. ¿Qué movimiento es raro? No sabemos. No saben. ¿A quién le llegó? Preguntale algo si querés, a ver si te contesta. China, ¿a quién le estás mandando mensaje? No sé cómo mensaje a la gente que quiero mucho. Se reserva, bueno. Se reserva, se reserva. Ahí se va. Ahí se retiró. Ahí se retiró. Es muy respetuoso. Pero recordemos, este fin de semana va a llegar. La China a París. Va a seguir todo revolucionado. Sí. Paola está recibiendo información. ¿Qué dicen en casa de gobierno? De verdad. Porque son muchos más. Son muchos más ellos. Le gustan mucho estas cosas. Ay, no me acuerdo. Ah, ¿viste? Tarea para el hogar, tarea para el hogar. Ahora te digo, tan contentos porque no hay otro tema. No hay ningún tema que esté ahora en la primer... El tapete, claro. Pueden hacer todo el quilombo que quieren, en total ni nos enteramos. Yo no diría tanto. Hay campaña. No nos enteramos igual. Digamos, bueno, hablando en serio, hay un montón de temas importantes que están pasando en el país. La realidad, la pobreza, bueno, medidas de gobierno, demás. Y bueno, lo único que interesa es este tema. En una campaña electoral, nada mejor que venga un tema de estos y no se hable de nada. Tanto interesa que tengo información de último momento que viene por parte de la casa Telefe. Me están mandando en este momento. ¿De la casa? Claro. ¿De acá? De acá, de este canal. Sí, una adelante. Telefe. Este viernes a las 23, o sea, a las 11 de la noche, Telefe emitirá uno de los viajes más recordados de Susana Jiménez, la diva desde Italia junto a Wanda Nara y su familia. Repasaremos los momentos más destacados de un viaje repleto de anécdotas y confesiones. Pone Susana junto a Wanda desde Milán este viernes 23 horas por la noche. Cuando eran felices. Ahí estamos viendo. A mí hay algo que me pone muy nervioso de esta imagen. Lo tengo que decir. ¿Cuál? ¿El pelo de él? No, no. La mesa esa tan mal puesta, chicos. A la gente se la recibe con amor. Es Susana, tenés plata, pones una cosa de papel. Me pone muy nerviosa. ¿Qué te dije? Una flor, algo, chicos. Tengo ese toque. Discúlpenme. Son berretas. ¿Qué te dije? No, no quiero ser desagradable, pero se pone amor en la mesa. No importa, tengas o no tengas dinero, pones una florcita, un mantelito de tela. Una servilleta, no hay servilleta. Me enseñó mi abuela, chico. Una servilleta. Pero qué rico, Pomer, mirá cómo sirve el matambrito, el asado y cardí. Y Wanda está comiendo chorizo, Susana tiene ahí una morcilla. Un vacío del vino en el plato. ¿Están cubiertos? Aunque la mona se vista de cero. Bueno, así que vamos a estar... Sigue girando, no escatimamos en gastos. Estamos en París y también estamos de la mano de Costi consultando a los astros. ¿Es así, Costi? Sigue girando, Costi Costanza. Los astros están hablando, Verónica y equipo. Sí. Los astros están hablando y tengo muchísimas novedades. Tengo novedades económicas, novedades espirituales, novedades amorosas y hay novedades para el panel de Vero Lozano también. Tengo todas las predicciones. Estamos en el estudio de Mónica, ella la vive, que nos ha recibido. ¡Es un aplauso para Mónica! Siente con luz con esos ojos preciosos. Hola. Hola, Verito. Hola, Monique. Hace tanto que no te veo. Un montón que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Hermosa. Está revolucionado en los planetas. Un placer. Esto vos lo viste, se podía, nos podíamos adelantar a esto. Y mirá, es un momento muy fuerte para la humanidad, para todos, porque, mirá, mañana se hace la luna llena en Aries, con la particularidad que hace oposición a Marte, el planeta de la guerra, en cuadratura a Plutón, que es como una especie de bomba. Es una especie de bomba. Entonces, esto, más allá de lo personal, ahora después vamos a ver las cartas natales de varios personajes, ¿no? De Icar, de la China, de Wanda. Sí. Pero, además de eso, contarles que esto nos está afectando a todos como planeta. En esta semana nosotros tenemos la oportunidad de hacer un salto cuántico y preguntarnos, bueno, ¿qué cosas tengo que dejar atrás? ¿Qué cosas que sé que por ahí vengo arrastrando hace mucho tiempo y ya no me sirven? Y la verdad que me hacen mal, me cuesta el cambio, pero sé que lo tengo que hacer. Bien. Entonces, es una excelente oportunidad para que cada uno de nosotros... Como para renacer, para dejar atrás el pasado, cambiar esas actitudes que tenemos tóxicas... Y renacer. Y renacer. Muy bien. Exacto. Exactamente. Y bueno, y a estos chicos, la verdad que, bueno, es impresionante cómo se está revelando la carta natal, ¿no? A ver, contanos, Moni. Si querés, podemos hablar un poquito... Tenemos todo acá, ella estuvo estudiando muchísimo. La seguimos, chica, la seguimos. Y tiene... Pero tenemos todo acá, las efemérides, todo. Vamos a empezar con la carta de quién. De Wanda. De Wanda primera. Dale, empezamos con Wanda. Bueno, Wanda, la particularidad que tiene es que ella es Sol en Sagitario, Sol, Saturno, Mercurio. Sí. Ascendente en Pisces. El ascendente es el camino de tu vida. Y si vos no haces algo espiritual con un ascendente en Pisces, o te dedicás al arte, a nivel alto, Pisces es eso, ¿no? El arte, la intuición, la parte espiritual, ¿no? Yo también sé de Pisces. Pero si no haces nada de eso, el ascendente en Pisces vibra a nivel bajo. Y Pisces bajo es lo peor que puede pasar. Y el ascendente en Pisces, ¿qué pasa? Trae situaciones de engaños. Un flick. Un parió. O sea que ya lo tenía escrito en la carta natal. De situaciones... Dios mío. Claro. Acá, hablemos de esto. Esto apareció en la carta, ¿eh? Y ella tiene el gobernante de la carta, el planeta que rige al ascendente, Júpiter, lo tiene en 12, que es el área del oculto, conjunto a Marte en Pisces. ¿Y en Venus no tiene nada? ¿Esto qué quiere decir? Marte en la carta de un... Ahora después te cuento porque si no, no me puedo expresar. Marte en la carta natal de una mujer, te cuento, Vero, habla del tipo de hombre que vos atraes. ¿Y ella qué atrae, Mónica? Y ella atrae hombres por ahí no muy claros. Son todos infieles, chicas. Viste, Marte en Pisces, con Júpiter. No, todos no son infieles. También están los hombres que están muertos. Exacto. También, también. No, en el caso de ella... Pero ¿esto qué quiere decir? Ah, como tiene la carta con esa configuración, ¿se va a morir con eso? No. No, hay que cambiar. Claro, lo que quiere decir... Es el momento de despertar y darse cuenta que por ahí ella lo atrae, toda esta situación, por la historia familiar que le viene del padre. Porque el primer hombre en la vida de una mujer, Vero, vos lo sabés, es el padre. Sí, es el primer hombre. Entonces, recordemos que aparte de conocimos a Karinara en el casamiento. En el casamiento de Wanda, y ya que estás hablando del padre de Andrés Nara, te quiero preguntar, porque si bien ellos retomaron el vínculo y ahora sé que hablan, no es tan fluido. A partir de esta situación, ¿se puede alejar o se va a acercar al padre ella? ¿Lo dice la carta natal? No, eso no lo puedo decir porque la verdad que no me puse a investigarlo. Lo que te puedo decir es que sí sería excelente que ella ahora haga una buena terapia, un buen psicoanálisis, que se haga una buena carta natal, para darse cuenta cómo hay una repetición a nivel inconsciente de su vieja historia familiar, de lo que trae chica, de lo que le pasó con su papá cuando era chica. Esta repetición de los hombres infieles. Dieguita Posi te preguntó por Venus, contale a la gente Venus, esto es un bombazo. Claro, porque Venus es la pasión, el fuego, el sexo. Pero es la plata también. El dinero, mamá, el dinero, mamá. Pero también es el dinero. Venus es el amor, es el amor, pero también es el dinero. En la carta de Wanda ella tiene Venus, el escorpio, en conjunción a Plutón, en la casa 8. La casa 8 es el área de las herencias, los legados, la sexualidad. Y resulta que yo me fijo en la revolución solar de Wanda. Están en aviones. Estaba la rueda de la fortuna. Muy bien, porque yo le estuve contando. Me estuvo contando todo, es apasionante. En la revolución solar, que es la carta anual, que va de cumpleaños a cumpleaños. Bueno, la rueda de la fortuna está a 8 grados de escorpio, que cae sobre la carta natal de ella, sobre el Venus natal de escorpio, en el escorpio de 8 grados, mismos grados. Casa 8, que son las herencias, el dinero que ella puede recibir. Igual Wanda siempre fue muy habilidosa en hacer dinero. La verdad que en eso no le debe nada. Muy habilidosa. More money. More dinero. Así que en ese sentido sí, pero bueno, en otro sentido yo le diría que es un excelente momento para hacer una transformación, darse cuenta de estas repeticiones que ya le vienen de la infancia, ¿para qué? Para poder despedirse de esos padres infantiles y empezar a transitar un nuevo camino, un nuevo libro. Que de vuelta, mira, que haga así, que haga ella, que haga así. Que de vuelta a la página. Belu tiene pregunta para Mónica. Yo te quería consultar. De vuelta a la página. Estoy hablando con una... A ver, Belu dice. Sí, estoy hablando con una astróloga y chamana, porque digo, esto, el Mercurio retrogrado, algo tiene que ver. Y me comentó que este año estamos con 5 planetas en retrógrados. Esto va a durar hasta el 10 de noviembre. Se puede sacar la conjetura que hasta el 10 de noviembre Wanda va a seguir en esta situación y después puede ser que... ¿De la traición? ¿Se libere todo? La adicción. Es el día de las elecciones. 14 de noviembre. Los planetas se están despertando de a poco. Saturno ya despertó. Se está viendo la cruda realidad. Lo estamos viendo. Mercurio y Júpiter justamente hoy despiertan. Fíjense que no es casual. Adiós. Entonces, todo esto es un proceso que es verdad que en noviembre, cuando, si bien Mercurio hoy despierta, todavía los astrólogos llamamos que está en un periodo de sombra. Sí. Y donde va a arrancar con todo va a ser a partir de noviembre. No, 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 no. Nuestro corresponsal tiene... Pero esta semana... Es fundamental. Esta semana. Pregunta el corresponsal desde París. A ver. Mónica, ¿cómo estás? Acá desde París. Está en el avión, ¿eh? Desde el avión privado. Estamos en el avión privado. En este avión habría viajado Wanda y Mauro. Estos son los asientos que ocupa Wanda. Este es el de Wanda. Este es el de Maxi. Sí. ¿De Maxi? Perdón, el de Mauro Icardi. Lo que les voy a recordar, información exclusiva que nos contaron, es que viajó Wanda mirando para adelante, acá, y Mauro miraba para atrás. Estaban de espaldas. De espalda, espalda con espalda. Así viajaron las dos horas de vuelo. Bien. ¿Y las niñas, las hijitas? Iban en atrás. Iban en otra cabina, Nico. Iban en otra cabina. Lo que quiero preguntar a Mónica es... Sí, pregúntale, corresponsal. También. Sobre la China. Que nos cuente, o sea, ella nació... En la China. Ya te digo, la fecha de nacimiento. En febrero. Ella es de marzo. Sí, acá está con la carta natal de la China. La tiene hecha la carta. Ella es del 9 de marzo de 1992. Ah, decida de 28 y 30. 28 y 30. Por eso tiene 28 y 29. Espera. Escuchen esto. Claro. Sí, pará. Ponemele suspenso porque te voy a auspiciar. Suspenso. Ay, Rafa, veníamos, estamos diciendo cosas a postre. Algo muy, pero muy importante. Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Telefe y LALSEC. Quieren recordarte a vos que todas las mujeres es muy importante la detección temprana. Una detección temprana salva vidas. Una mamografía permite detectar el 95% de los cánceres de mama antes que se manifiesten. Si tenés menos de 40, es importante que visites a tu médico o a tu médica una vez al año. Tómate el control como parte de tu vida. Y hacete tu chequeo anual. Eso es lo más importante. En el laburo te tienen que dar el permiso para hacer estos chequeos. Siempre las mujeres, nos tomamos tiempo para todo, para cuidar a nuestros chicos, nuestras amigas, nuestro papá, nuestra mamá. Tómate tiempo para cuidarte a vos. Muy bien. Así que ese es el mensaje. Costi está con Mónica. La consulta desde París era con la carta astral de Eugenia, de la China. De China. Sí, mira, la carta de China es Sol en Pisces, Casa 6, área del trabajo, Mercurio en Aries. Su forma de hablar es impetuosa. No habla como Pisciana, habla como Ariana. Y tiene el ascendente en Libra. El ascendente es como te mostrás. Sí. Es el camino de tu vida. ¿Libra qué es? La pareja. O sea, la China necesita permanentemente tener una pareja, un otro. No puede estar sola. Pero, ¿qué le pasa que siempre busca a otros con pareja? ¿Por qué? Porque ella tiene la luna, que es la parte emocional, atávica, la regresiva infantil. Tiene la luna en Tauro, necesidad de placer, disfrute, en oposición a Plutón, que es el conflicto. Entonces, ella tiene la luna en Casa 8, que tiene que ver con la sexualidad, en oposición a Plutón, que es como decir, compulsivamente, necesito la satisfacción, el disfrute, pero siempre va acompañado del conflicto. Ah, entonces esto va a seguir sucediendo. Acá está en la Casa 8, me decís. Ah, mirá. La de la China. Revolución solar. Ah, esa es la Revolución solar. Y en la otra, me dijiste que hay mucho conflicto en la del nene, la de Cardi. Y en la Revolución solar de la China, tiene ascendente Scorpio, este año la China. ¿Qué es un ascendente Scorpio? Un año fuerte, de conflicto, de transformación. Otro más. Sí, la sexualidad también se pone a la mujer. Y mucho en la mujer, le está yendo muy bien también. Tiene un contratar de asistente. Sí. ¿Cómo? Y bueno, y tiene los gobernantes de la carta, tanto Marte como Plutón. Marte en Casa 7, la pelea con el otro. Plutón en Casa 4, con la Luna y Saturno, también la soledad. Acá, Luna, Saturno y Plutón en Casa 4. Esto es el hogar, la familia. La Casa 4 le cae sobre la 4 natal. Es una transformación absoluta. Es una transformación. Tenemos que estar todos atentos, entonces, en esta época del año. Es un año de profunda transformación para ella. Nos quedamos con eso. Sí, nos quedamos con eso. Pero mucha transformación. Muy bien, gracias, Mónica. Este aplauso para Mónica Kosti, excelente desde el móvil. Hoy, 22.45, Bake Off Argentina, un invitado muy especial. Se suma a la carpa más famosa del mundo, el señor Gastón Dalmán. Me encanta, Gastí. El actor y ganador de MasterChef Celebrity, ayudará a los participantes en un desafío complicadísimo. Así que estaremos ahí junto a Paulita y al super jurado. Está nuestro corresponsal, oh, Monamud, desde la casa. Lema Sion. Estamos acá, nos convidieron en champagne. ¿Un cartel, pero qué es el cartel? Vendo todo, me voy a la vida. Vendo todo, me voy, dice. Yo estoy aprovechando porque me convidaron con una copa de champagne cuando ingresé. Y pusieron en venta algunas cosas, así que ya agarré una silla y un velador para llevarme a casa. Un remate. Un remate. Están haciendo remate. Una feria de garage. Se están viviendo muy malos momentos en esta casa. Acá lo vemos que a Mauro lo tienen acá entrenando. Lo podemos ver acá atrás. ¿Quién es él? No nos podemos acercar. ¿Y está la China del otro lado? Está la China mandando mensajes. ¿A qué? Y quiero saber, el corresponsal, ¿escuchó algún grito? Porque dice que está muy mal el clima. Me acuerdo, esta imagen, ¿sabés? Que me lleva el cenicerazo de Susana con Roviralta. Es una cajita china. Claro, o como Gómez Rinaldi escuchó. Nunca fue un cenicero. Hubo muchísimos gritos. Hubo muchísimos gritos. Hubo muchísimos gritos. El último grito fue anda a jugar y entrená fuera. Así que ahí lo tenemos entrenando. ¿Y lo logró? ¿Y lo logró? Está fuera. Me agotaste. Recordemos que ellos están. Te te digo una cosa que me agotaste. Recordemos que ellos están en esta mansión, pero en lugares separados. Este sería el cuarto de Mauro. ¿Cuál? Ese, ah, mirá. Este es el de Mauro. Y el de Wanda sería este. Sí, ese más de ella, me gusta. Sí, más de ella. Conmiven en la misma casa, pero no se cruzaron hasta ahora. Están invertidos ahora en la ubicación de cuartos, digamos. Están más cerca. Sí, bueno, a lo mejor. Uno en cada punto. Están cerca de su ventana para decirle algún mensaje de amor. La China fue a la ventana de Mauro. Eso quería decir. Bueno, por ahí se están recordando. ¿Podés entrar? No sé, ¿eh? ¿Podés entrar? Vamos a golpear de acá, a ver. Dale, hácele. Hacé palmas como Eber. Hacé palmas como Eber. Es más de abajo lo de Eber. Lo de Eber es de abajo. A ver. Se prepara, ¿eh? A ver. Sí, a ver. ¿Podré entrar o no? ¿Qué dice? ¿No va a ir o no? ¿Qué decimos? ¿Velu, qué decimos? Que sí, que no. Y hay que hablar con la gente que trabaja en esa casa que debe tener alta data. Hay formación. Ah, sí, sí. La dama de llaves y todo eso. Personal, claro. Se puede recorrer la casa y hay una pileta aclimatizada ahí adentro. Ay, qué lindo. Es a todo trapo esa casa. Pero con esa casa, ¿por qué no invitás a la chin? ¿No invitás a todos? ¿Qué hagan? A ver, ¿nos llaman desde ahí? Perdón, por chin. A ver. Oye, no, sos muy moderno. Pero pudimos ingresar a la mesón. Esta es la mesón. Lidia. Lidia a la mesón. Este pasillo es el que estaría... El techo, mirá cómo a usted el techo le llega a la cabeza. Es un ambiente chico. Es un ambiente chico. Hechos bajos, qué raro, porque siempre en el país. La república de los niños. Ay, sí. Ay, mirá. Eres un clon. Ahí está. Este sería el sector que separa... Este sector estaría separando. Lo de Mauro, allá estaría Wanda. Tienen prohibido circular por este sector. Muy bien. Fernando, se puede pasar. Estamos nosotros en exclusiva de Girovitar. Mucho para limpiar esos chandeliers, ¿no? El chandelier. Más o menos. La luz. ¿Tiene la mopa? ¿Ya pasaron la mopa temprano? Sí. Mucho mármol. Wanda lo mandó a pasar a Mauro. ¿Y esas flores se las regaló Mauro a Wanda? Estas flores están recién puestas por Mauro. Ah, bien. Muy del infierno, la flor. El espejito es ese que se mira a Wanda, ¿no? Me dicen. Ese es el espejo donde ella, todos los días antes de salir, ella sale de acá... Viste que difícil, Dibu, ¿no? Para acá, para allá. Sale de acá y se ve en ese vidrio, en ese espejo. El que vemos ahí. Qué raro que no se ven juguetes tirados. Cuidado, para qué raro los juguetes. Los juguetes se los llevaron a la casa de Maxi. Maxi, recordemos que en este momento está con los cinco niños. Los chicos están muy educados. Y aparte, tres de los niños están con Maxi. Ahora sí, están con el papá. Bueno, las niñas también, porque las buscan al colegio y al mediodía. Hoy Maxi se llevó a las chicas. Eso es un buen ex-marido. Por decir, llévate todo. Tengo un quilombo en casa, llévatelo. Venga, ya me lo dijo. Yo me puedo hacer cargo de los cinco. Bien. En buen momento, entonces. ¿A qué sabe la casa? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Esa palabra te encanta. Hay olor a cuero de carteras. Creo que ahí, con las carteras de Wanda. ¡Sapirus! Mucho olor a cuero de carteras. A cuero de carteras. Perfecto. A cuero de carteras. Me gusta. Te digo que te luce. La verdad que estamos infinitamente agradecidos. Es un trabajo impecable. No se cortó. Vamos a hacer el giro. ¡Me hartas! Te llamamos en tiempo récord. Tenía un compromiso, mucho. Una agenda muy comprometida porque ahora va a seguir con el Noti también a la noche, con Cristina, con Barili. La verdad que nos gustaría para mañana si se puede producir un par de notas más. Por favor. Me encantó. Las notas ansiadas con los protagonistas. Vamos a estar con mucha gente acá. ¡Este aplauso! La voz del pueblo en exclusivo. Mejor nota ahí. Excelente. Me siento como que vos desde la voz de la experiencia, desde la sabiduría, una reflexión para trabajar, para llevarnos a casa. Para reflexionar, para tarea en casa. Taza, taza, cada uno a su casa. No, nada. Me quedé con la pregunta de por qué cada vez que ocurre una infidelidad... Se pone el acento en qué hizo esa mujer. En la mujer, en la tercera en discordia. Sí, sí. O para una mujer, pero en el tercero en discordia. Perfecto. Muy bien. No, no. Si te pasó algo, no, no, te veo bien, te veo bien. La alergia mañana en material exclusivo. Mañana tenemos el material. Cuidado con los bananos y los plátanos. Se me caen muchos bananos, muchos plátanos en la cabeza últimamente. Hasta aquí hemos llegado. Dulce Ambición es para Pochi. Sí, sí. Ya la viste, Avero, viste Cortá por lo sano. Ahora te quedás con Dulce Ambición. ¡Qué vale, Nelly! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma! ¡Qué va! ¡Palma, baila, 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 baila! ¡B 세 que va! ¡Arobe a todos los verdes! ¡Dalea, baila, 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 baila! ¡Vamos! ¡B起こ! ¡allinga toda laокía, bailan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A HDMI! ¡A ki! ¡Vamos!